Otro pozo listo Dale, 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 dale Come on, Joe Ay Ay, no, no Ay, no, no Puros pozole Puros pozole Puros pozole Ay, ay, ay Ay Si ganas te llevo el gallo giro Ay, güey El Tony es El Tony es El Tony es Ya pagó Ay, cuatro Ay, güey Mi, mi, pingüín Te van a, te van a picar Ay, baile Ay, baile Qué obole Y ese que dice no me da lo que viene, mi compadre Ay También él, también él Siéntese, siéntese No estorben ¡Quítate pinche chango! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro tamal! ¡Nos mota! Te confundiste, pendejo ¡Ese güey ya se quitó el hilo! ¡Ay, güey! ¡Ese fue penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Otro! ¡Fue penal! ¡Te vas a quebrar la costilla, pendejo! ¡No me pegues, tío! ¡No! ¡Otro! 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 ¡Se le va a caer la mollera! ¡Vamos! ¡Órale güey! ¿Van? ¡Dónde está el borracho! ¡Borracho! ¡Ahí le hablan! El Tony es... ¡Punto! ¡Ay, porra, eh! ¡Qué chica! ¡Está loco este güey! ¡Oh, no! ¡No! ¡No estorbes! ¡Oh, no! ¡No! ¡Arriba la revolución! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Lleva la revolución! ¡Bien! ¡Juto! ¡Y alante! ¡Juto! ¡iseen con la orejita! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pici vieja! ¡Pici vieja! ¡Pici vieja! ¡Pici vieja! ¡Pici vieja! ¡Pici vieja! ¡Xingas su madre! Ponte paja ¡Ese es el reventón! Dos ¿Qué te pasa, mimi pigüín? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vamos, güey! ¡Se metió el palo! ¡Ah! ¡Le gusta agarrar la garrocha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nero! 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 ¡Andale! ¡Vamos! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Se lo quiere comer! ¡Ay, güey! ¡Besos! 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 ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Gracias! ¡Ya es todo! ¡Ya es todo! ¡Gracias! ¡Ay wey! ¡Duro con el cavo! ¡Ya vieron todos los padres? ¡Tope! ¡Tope! ¡A volar! ¡No te muevas! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Ahora no mienten basura! ¡Alego! 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 ¡Primiremos el defiende! ¡Miramos el centro de Cinellín! ¡Viva la defiende! ¡Viva el rato! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ratando! ¡Está bien, está bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viva la defiende! ¡Aquí lo tenemos ya! ¡¿Qué va a hacer?! ¡¿Qué va a hacer? Muy bien, muy bien, muy bien. He's a homie, he's a homie. ¡Ay! 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 ¡Ah, hola, hola! ¡Skuleiros! ¡Adiós!